La Hermandad de la Veracruz de Marchena tiene nuevo hermano mayor, Jorge Pino. El pasado 4 de octubre, Día de San Francisco, se celebraba Eucaristía y jura de la nueva Junta de Gobierno que continuará la labor desarrollada por su antecesora buscando la apertura de la hermandad a todos los devotos y fieles y apostando por acciones más espirituales con la seña de ser cristiano como eje central. La nueva Junta de Gobierno de la Veracruz, encabezada por Jorge Pino, ya ha iniciado su mandato. El nuevo hermano mayor tendrá que dirigir los pasos de una hermandad que presume de ser la más antigua y de la cual forman parte actualmente más de 1.500 hermanos. En esta nueva labor, Jorge Pino cuenta con colaboradores experimentados y otros nuevos que aportarán así juventud y frescura a las ideas. Su vinculación a la Veracruz le viene desde su nacimiento y desde que tenía 18 años forma parte de las diversas juntas de gobierno de la hermandad hasta convertirse ahora en hermano mayor. Yo me presenté a hermano mayor desde la responsabilidad de los años que llevaba formando parte de Junta y formando parte de la hermandad de la Veracruz. También desde el respeto a los hermanos, sobre todo también, por lo que la hermandad de la Veracruz significa mi vida personal también. En el mundo cofrade, pues mi vida la llevo perteneciendo a hermandad de la Veracruz desde mi nacimiento y formando parte del cortejo el jueves santo desde los nueve años, creo que fue cuando me vestí por primera vez acompañando a la Virgen de la Esperanza. Después fui costalero desde la Virgen de la Esperanza también y del señor de la Veracruz posteriormente. Y los últimos años pues acompañó al señor en la presidencia de su paso. Y formando parte de la Junta yo entré en la Junta con Alfonso Rodríguez, que me padezcanse. Después también estuve en la Junta de Rafael Borrego, que me padezcanse. Y después estuve cuatro años en que no formé parte de la Junta y posteriormente, en el año 2000, de 2000 al 2007, formé parte de la Junta de Maduro Labella como secretario, o su año como secretario. Y los últimos ocho años con el actual, vamos, con el hermano mayor que acaba de salir, Juan Ramón Baeza, que los ocho años de sus dos candidaturas he sido primer teniente con él. El nuevo hermano mayor expresa su gratitud, respeto y admiración por el trabajo desarrollado en el cargo por parte de su antecesor, Juan Ramón Baeza. Yo valoro las dos candidaturas, el periodo de las dos candidaturas de mando de Juan Ramón Baeza. Yo creo que ha sido bastante positivo para la hermandad. No solamente en el plano de la capilla, que creo que la tenemos bastante adesentada, hemos adesentado también el panteón familiar, la casa en mandada la tenemos acorde a la necesidad de que nosotros queremos ahora mismo. No solamente en el plano material, creo que han sido buenos estos ocho años, sino también en el plano de formación, de caridad, de solidaridad. Yo creo que en los últimos ocho años de Maduro Labella y los ocho años de Juan Ramón, la hermandad de la Veracrua da un paso un poco hacia adelante, un poco a buscar lo que es ser la hermandad que la sociedad hoy demanda, una hermandad más solidaria, más con los jóvenes, más con las personas necesitadas. En fin, un pasito más hacia la modernidad de las hermandades, a buscar una hermandad que la sociedad hoy en día demanda. Solidaridad, ayuda al prójimo, son aspectos clave por los que las hermandades deben apostar en su día a día. La labor así del nuevo hermano mayor será continuista. La solidaridad es una cosa súper clave en el día a día de la hermandad de hoy en día. Primero porque somos cristianos y como cristianos que somos tenemos que dar ejemplo de ayuda al prójimo. Y después, como tú bien dices, la crisis que nos está azotando a nivel mundial, pero en particular marxena, por la parte que nos toca, las hermandades tienen que estar ahí. Y las hermandades, a mí me consta, por supuesto, lo que está realizando la hermandad de la Veracruz en estos últimos años, pero igual que el resto de hermandades, el resto de hermandades, el Consejo, cualquier movimiento cristiano que hay, hoy en día se está moviendo a base de la solidaridad y de la ayuda al prójimo, porque la sociedad sí lo demanda hoy en día, por la sociedad que estamos viviendo. Jorge, ¿se puede decir que vas a seguir una política de continuidad con respecto a lo que se ha estado haciendo durante estos últimos años la hermandad? Sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí, primero porque las personas que forman parte de la nueva Junta consideramos que la labor de las últimas juntas ha sido positiva. Por lo tanto, si no lo consideramos, no podríamos ser continuistas, o sería ilógico haber hecho una cosa que tú crees que está bien durante esos años y ahora querer romper por otro lado distinto. Por lo tanto, es continuista. Siempre intentando no quedarte ahí, sino las cositas que se puedan ir mejorando y mejorándolas, pero se puede decir que es continuista. La hermandad, en cuanto a sus enseres materiales, se encuentra en buen momento, por lo que no hay proyectos futuros enfocados a este aspecto, al no haber necesidades urgentes. Se trabajará, eso sí, en su lado espiritual y de convivencia. Creemos, como te he dicho antes, que la capilla la tenemos decente, decente no, bien. La casa hermandad la tenemos acorde con la necesidad de que nosotros queremos, es decir, la queremos exactamente como está, por la necesidad que requerimos de ella. El panteón familiar lo tenemos bastante bien, le hicimos una obra el año pasado y lo tenemos bastante bien. Los pasos los tenemos decentitos los dos, que no necesitan ninguna actuación de urgencia ni nada de eso. Por lo tanto, proyectos materiales, si no ocurre cualquier cosa urgente que haya que arreglar, no tenemos proyectos materiales. El proyecto que tenemos es de abrir las puertas de la hermandad de la Veracruz, de hacer hermandad, de que la capilla sea un punto de unión de muchas personas, que nos unamos aquí en la fe, en Dios y en la Virgen, y en el amor por la hermandad y por nuestros titulares, y eso es lo que queremos. Que esto sea, vengan muchos hermanos y abrirnos a todos y que en vez de ser 200, seamos 250. Jorge Pino destaca el papel fundamental que juega la juventud hoy en día en nuestras hermandades. Uno compuesto por 8, otro grupo compuesto por 15 y otro grupo compuesto por 30. Pero los grupos, todas las hermandades lo tienen. Los grupos jóvenes y los grupos jóvenes están... Los grupos jóvenes últimamente están aumentando mucho, tanto en el número como en la participación en actos. Hace a lo mejor 15 o 20 años, los grupos jóvenes se limitaban a venir a limpiar un poquito la plata y aquí en la hermandad de la Veracruz ha sacado los artaritos y poco más, ¿no? Pero hoy tú vas a cualquier culto y tienen su día dedicado a la juventud, y está allí el grupo joven, tienen su charla, tienen su retiro, tienen sus cosas. Y yo creo que todas las tienen, en mayor o menor cantidad, ¿no? Pero todas las tienen y todas miran por ellas. Todas las hermandades miran mucho por su juventud porque sabemos que es el futuro de las hermandades. En su conversación con nuestro compañero Manuel Ramírez, el nuevo hermano mayor habló de diversos aspectos. Entre ellos destacó la viveza y el papel fundamental de la Semana Santa y resto de hermandades en nuestra localidad. Yo la Semana Santa de Marchena la veo magníficamente bien. Magníficamente bien en los desfiles profesionales, en las estaciones de penitencia, eso por supuesto, ¿no? Yo creo que hoy en día todos los desfiles de Marchena son muy dignos, los pasos se llevan muy bien, los pasos van muy bien arreglados, muy bien de flores, completamente, todos, todos, de todos. Pero sobre todo lo que yo valoro de la Semana Santa en Marchena es lo viva que está la Semana Santa de Marchena, lo viva que está. Tú te das una vuelta por Marchena y de la cantidad de carteles que hay pegado anunciando cosas, la mayoría son cosas de hermandades o del consejo o de grupos cristianos, eso dice mucho de la Semana Santa de Marchena. En Marchena no hay una semana que no haya una pedida de alimento por una hermandad o una donación de sangre o una recogida de ropa usada, eso es todo el año y todos los años que lo tienen vivos las hermandades, el consejo de hermandades y los grupos cristianos de Marchena.